Buenos días, yo soy Viti y esto es La Cocina de la Abuela y para hoy os traemos un platazo Bacalao con Tomate, receta casera, RIS RAS Empezamos con los ingredientes 500 gramos de lomos de bacalao fresco o en su punto de sal 1 kilo de tomate Tomate maduro 1 cebolla 1 calabacín Medio si es enorme 1 pimiento rojo 2 dientes de ajo 1 poquito de harina Aceite de oliva Y como no, la inexcusable es sal Bien Os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien relataditos abajo en el cuadro de texto Empezamos Pues empezamos la receta que como veréis es súper sencilla Lo primero, vamos a picar la cebolla en taquitos No hace falta que sean muy pequeños y tampoco muy grandes Esto va un poco al gusto, a mi me gusta hacerlo con tacos de este tamaño que veis en la imagen Que sean lo suficientemente grandes como para que se vean una vez terminado el plato Pero que no sean gigantesco Más o menos como veis en la imagen Si lo queréis más fino, pues picáis mucho más finito Tanto la cebolla como el pimiento rojo Y listo Venga, una sartén, un chorro de aceite de oliva Esperaremos a que el aceite esté bien caliente Y agregamos la cebolla y el pimiento que acabamos de picar Pues vamos con el ajo Lo picamos En este caso yo prefiero picarlo finito Porque no me gusta encontrarme trozos de ajo Cuando me estoy comiendo un buen bacalao Ahí va Si os da igual, pues ya sabéis Laminarlo en trozos más grandes y listo Venga, lo agregamos a la cazuela A la sartén en la que estamos preparando Este bacalao Removemos Y continuamos Siguiente paso Pues básicamente lo mismo Pelamos, lavamos y troceamos el calabacín También en dados Y adentro Removemos Esto va cocinándose poquito a poquito Dándonos tiempo para seguir con el siguiente ingrediente ¿Qué nos toca ahora? Lo habéis adivinado El tomate Imprescindible para este plato Necesitamos un tomate que no sea muy duro Que esté ya maduro Y lo vamos a partir también en tacos Poquito a poquito Y en cuanto lo tengamos Y en cuanto lo tengamos Pues lo habéis adivinado Adentro también Vamos a añadir los dados de tomate Agregar sal al gusto Lo que hará que la cebolla sude Y se nos dore mucho más rápido Removemos Ya veis que pinta tiene Esto básicamente es un pisto Y es lo que va a acompañar a nuestro pescado Os garantizo que va a quedar buenísimo Truquito Agregar dos cucharadas abundantes De tomate frito Tomate de bote Eso le quitará al tomate natural El acidez o el amargor que da el tomate Si no queréis echarle tomate frito Bueno, podéis hacer la receta tal cual O agregarle una pizca de azúcar Que hará más o menos el mismo efecto Tapamos y cocinamos todo junto durante 30 minutos Mientras tanto, vamos con el bacalao Lo vamos a enharinar Bien por todas las partes Todos nuestros lomos de bacalao Bien enharinados En mi caso el bacalao es al punto de sal Si fuera salado Pues tendréis que desalarlo durante la noche antes Cambiarle el agua un par de veces Y si es bacalao natural del todo Pues deberéis añadirle una pizquita de sal Venga ¿Qué vamos a hacer con el bacalao? Pues lo vamos a confitar Lo vamos a meter en aceite de oliva Y vamos a hacerle una fritura Con una temperatura que no sea muy alta del aceite Porque no queremos que nos quede frito frito Lo queremos más bien confitado Bueno, tardará más o menos 10 minutos En cuanto lo tengamos Ya veis la pinta que tiene Ese pisto de tomate que estamos preparando Y ya nos queda nada más que el último paso Que es agregar el bacalao a la cazuela Y cocinar 5 minutitos más para finalizar el plato El bacalao se hace muy rápido Y además ya está confitado Así que ping, pan Aquí lo tenéis Resultado final ¿Quién da más? RIS RAS Bacalao con tomate Yeah